De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo está nuestra conducta? Muy bien Hemos dejado así calladitos a los demás Que hablan mal, que dicen que no Que no hay que seguir al Señor Que los que siguen al Señor son mentirosos Que son egoístas, son soberbios Pero tú has demostrado con tus acciones Con tu manera de ser Que estando con el Señor No hay egoísmo No hay soberbia No hay violencia Todo lo contrario Tú estuviste ahí donde necesitaban una ayuda Una sonrisa Solamente por tanta tristeza A lo mejor necesitaban solamente un vasito de agua Lo que sea Pero te vieron sirviendo Te vieron que tú tienes 100 problemas Pero tú estás alegre Porque sabes que el Señor está contigo Te está ayudando y te va a hacer salir de ahí ¿Sí? Eso es nuestro mensaje de ayer El mensaje de hoy Que seguimos en este camino Qué maravilloso Hay una hermana que me dice Señor Le damos gracias hermana Porque realmente nosotros Estas partes como que no la teníamos olvidada Que decíamos no Si leemos la Biblia Pero de repente Un día Dos días Algún día Lo escuchamos así nomás Pero otro día estamos atentos Y nos acordamos Y hay una que me dice Hermana de repente yo En mi vida he tenido que hacer algo Enfrentar algo Y he estado desesperado Y me llega Ah Me llega Y ese programa que hace mucho tiempo Puede haber hablado el Señor A través de eso Y me daba ese mensaje Y me ha calmado Entonces Esta palabra por eso es eterna Es viva y eficaz En el momento Que tú lo vas a necesitar Hermano va a salir Otra persona me decía Hermana de repente Yo escucho Y después a los 10 minutos Trato de acordarme Qué dijo Qué fue Y no me acuerdo de nada Entonces de repente Digo para qué escucho No Eso ya quedó en ese minuto Por los 15 años que tenemos Muchas veces se nos olvida Pero ten en cuenta Como la otra hermana decía Que cuando lo necesitemos Está en el corazón Ni va a salir Ya Porque está en el corazón Y ahí espera Hasta el momento De actuar Así que No No desesperemos Porque no nos acordamos De todo No Satanás por ahí Te hace hacer Oye mira Si no Para qué Si no te sirve O sea Ni te acordas Ya Para qué Pierdes el tiempo No No es perder el tiempo Todo lo contrario El señor Aquí estoy Tú sabes que cuando lo necesite Vamos Lo saco del cajón De los recuerdos Bien Y veamos hoy día El señor Que nos va diciendo Continuando lo de ayer Llamados a una conducta cristiana Vamos viendo esta conducta Ah Poquita Porque cada versículo Nos va ayudando algo Y hoy día En el versículo 16 Nos dice Ustedes son libres Pero no utilicen la libertad Como pretexto Para el mal Si no Para servir a Dios Palabra 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 de luz De guía Esa palabra De amor eterno Somos libres Esa es la maravillosa Regalo Que el señor Me creó Libre Me creó Único E irrepetible Hombre y mujer Nos creó Para ayudarnos Para complementarnos Nos dio esa libertad Crística En el señor No es el libertinaje Que tenemos hoy día Que estamos viviendo Tú eres libre De hacer lo que quieres No te importe qué Eres libre de matar Sí Claro Si tú tienes algo Que te molesta Lo matas Ahí estamos en el aborto Ya Soy libre Yo soy dueño De mi persona Claro De tu persona Hermana Hermano querido Yo de mi persona Pero En mi vida Hay un ser vivo Que no eres ni tú Ni soy yo Es otro Por lo tanto Tú No tienes Poder sobre él Pero no El libertinaje Sí pues El libertinaje Tiene poder Para cualquier cosa Y he decidido Que me molesta No lo quiero Lo mato Asesino Sí Digámoslo A las personas Que están de acuerdo Con el aborto No les gusta Que tú le digas Que en el aborto Estás matando a alguien Porque No No Digámosle Sí Eso es lo que está haciendo Entonces Y explicarle Cuál es la diferencia Que apoyemos A ese ser vivo Que viene Ayudémoslo A esa persona Que está sufriendo Lo que no lo quiere Apoyémoslo Pero apoyémosle Con algo De defensa A la vida Y no contra la vida Así que Digámosle Señor Ayúdame A vivir En tu libertad Que es la verdadera Y no en el libertinaje Que el mundo Me está llevando Del egoísmo Y del poder Sino que en la libertad Del amor Y de la paz Soy un grano De arena Que alaba Dios Una gota En la lluvia Que alaba Al Señor Un puñado De sal De un salar Una gota De agua En el mar Necesito Alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como un río Que corre Buscando El mar Como abeja En su viaje Buscando El panal Así busco En mi vida Al Señor Y al hermoso Destino final Algún día Algún día Veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador 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 Soy un grano De arena Que alaba Dios Una gota En la lluvia Que alaba Al Señor Soy un grano De arena Que alaba Al Dios Un puñado De sal De un sal Una gota De agua En la lluvia Que alaba Al Señor La grandeza De Dios Un puñado De sal De un sal Una estrella Una gota De agua En el mar Un segundo En la lluvia Necesito La grandeza De Dios Me pregunto que soy Ante el poder De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Como abeja En su viaje Buscando Al pana Como abeja En su viaje Así busco En mi vida Al Señor Y al hermoso Destino Final Al pana La grandeza De Dios Así busco En mi vida Al Señor Nada soy Sin embargo Y al hermoso Destino Final Levantando Mis manos Al día De heredas Es hermoso Vivir alabando De Dios Nada soy Sin embargo Tu estrella En la inmensidad Levantando Mis manos Un segundo Al eterno Es hermoso Vivir alabando De Dios Ante el poder De Dios Una estrella En la inmensidad Una estrella Sin embargo Un segundo Al eterno Levantando Mis manos Me pregunto ¿Quién soy? Es hermoso Vivir alabando De Dios Nada soy Sin embargo Es hermoso Vivir alabando De Dios 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 Es hermoso Es hermoso Vivir alabando Al Creador Es hermoso Vivir alabando Al Creador Gracias por ver el video Gracias por ver el video